¿Podemos jugar con el sniper? De esta forma hay que subir el sniper también Ocupación, la zona de captura ya es tuya Solo tienes que tomarla Tres, dos, uno Apodérate de la zona de captura Se viene uno por la espalda ¿Qué has pensado? ¿Qué te creías? Tengo auriculares de calidad, no de mierda ¿Toma? Vamos, cabana Mira, para allá Ya, hay otro más Ya, se me va Anda No La zona de captura está cambiando de ubicación No ¿Quién puede matarse? Te da de maravilla Te da de maravilla Te da de maravilla Vamos, corre Eso puede haber sido una doble No sé por qué No sé por qué No sé por qué Algo No sé por qué No sé por qué Ojo ¡Madre mía el combo que me ha hecho, tío! ¡Qué combo! Por favor, te voy por ahí El problema es el de siempre, si mis compañeros no van... Hay alguien por aquí Lo he visto Zona de captura disputada Estamos tomando la zona Estoy muerto ¡Uff! Vamos a ver Vamos a ver, ¿dónde está pasando por ahí? ¿Dónde está pasando ahí? No le ha dado Puta madre El café Zona en peligro ¡Oh! Esa ya... Esa ya va por las pelas Vamos chavales, por favor No jodáis ¡Vamos! 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 ¡Ay, mi amor! ¡Vamos! ¡Está seguro! ¡Vamos! He fallado ¡Ay, me ha matado otra vez de la pared! Me encanta Haciendo una cosa a mí Ya me encanta esto, tío ¡Vamos! ¡Buena defensa Liebre! ¡Ahora no la has activado! ¡Ey! ¡No le he dado a ese! ¡Porque más dispara en el último momento! ¡Qué tamadre! Estoy a para atrás Estamos tomando la zona ¡Vaya! ¡Está allá! ¡Hoy fallado! ¡Hoy fallado ahí! Un disparo fácil, venga, tírale No vamos a estar mal Ah, pero tío, compañero ¿Qué compañero? Creo que no puede ser ese sitio Ah, pero tío Viene por detrás Por detrás seguro Lo he dejado pasar Ah, compañero en medio Vamos, vamos Estamos Hago este equipo Lo difícil, si yo no voy a capturar Ah, ya Hemos cagado Vale, estoy fallando lo más fácil No, no, no llega Tío Bueno, chaval Un visible ha pasado por ahí ¿Cómo? ¿Cómo? No, no llega más No, espín también El espín enemigo Sí, tío 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 en la cabeza Tío, cómo es la p*** cabeza Tío 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 No, no cubra El tío ahí esperándome También quiero ganar No quiero solo Tío Tío Cabrón se me ha agachado Tío El jodotuta Lo que tenía ahí Pegarle Venga, vamos Entrete Cuidado ¿Lo han matado? Sí Lo habéis matado Le he dado Yo creo que le he dado Pero bueno Tío Tío Toma Toma Vamos, venga Toma Aprende a jugar Vamos, chavales Te quita del medio Para que yo pueda Te quita del medio Tienes piedras a mí Mierda Que pasa, que se ha alargado Se ha ido a otro sitio Vaya Le he dado a los dos Le he dado a todos No, pero no Tiene otro El enemigo anda acá a la zona Estamos tomando la zona ¿Toma? Hay otro más No sé por qué no Oye Tiene otro con el arde verde Tiene el top para allá, chaval Bien, que mal Ya que lo tenemos La zona de cambio de ubicación Ahí está Está moviendo porque sabe que le voy a meter un ennipazo a la mínima A la mínima le voy a meter un ennipazo A la mínima le voy a meter, como a ese Me voy por la espalda Un momento por la espalda Zona de captura disputada Vaya, pero vamos que perdemos la partida, chaval Aquí Toma colateral Por ahí juntito Toma colateral Vamos Buenísima ¿Cómo me he puesto? Podría haber matado Toma colateral Vamos Toma colateral Estaba YouTube Toma colateral